La visión de Alice era clara. Renesme tendría un futuro. Pero Eduard y yo no formaríamos parte de él. ¿Cómo estás? Mi queridísima Renesme, creía que estaríamos juntas para siempre. Pero para siempre no duró tanto como esperaba. Ahora sé por qué Alice me dejó pistas. Era para mantenerte a salvo. Todo lo que tú y Jacob necesitaréis está en esta mochila. Jacob te protegerá. Y te ayudará a aprender las leyendas ticunas. La nieve está cuajando. Aún tenemos un día. Me alegro de que Charlie tenga a alguien que cuide de él. Vela, nadie se está rindiendo. Muy bien, hora de abrir los regalos. Venga. Seth, Lian, dejad de comer. Jake, adelante. Empieza tú. Papá, no hemos tenido tiempo de envolver el tuyo. Aquí lo tienes. Es un viaje de cinco días al río Fraser para pescar. Para ti y para Sue. Salís mañana. Vaya, me encanta. Gracias. Pero no puedo irme mañana. Ya lo he arreglado todo en el trabajo. Furtivo y extravagante. Y sin devolución, me temo. ¿Intentáis deshaceros de mí? Porque ha funcionado. El río Fraser. Pescaremos truchas degolladas. Puede que incluso un arco iris o alguna toro. Esta mujer sale de truchas. Hola, preciosa. Déjame ver. ¿Te lo ha hecho Jacob? ¿Quieres probártelo? Es muy bonito. Sí, es muy bonito.